Ya estamos con Luis Salaca, quien ha sido un tremendo jugador en el partido. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy muy bien, contento por haber ascendido. Nos costó mucho, mucho esfuerzo, mucho estudiamos, mucho trabajamos y hacemos lo posible por ir a entrenar, ¿no? No te voy a decir sacrificio porque solo Dios se sacrifica, nosotros nos esforzamos. Entonces, muy feliz por eso. Así es, han habido muchos comentarios en la barra, pero ustedes siguen adelante aún. De eso se trata, ¿no? Nosotros adentro de la cancha solo nos enfocamos en el partido. Lo que venga de afuera no nos interesa mucho, a menos que sea del profesor, ¿no? Entonces, con mucha disciplina y respeto al público, contrario, nosotros seguimos con el partido. Bueno, les llovió en el segundo tiempo. ¿Como jugador esto beneficia o perjudica? Mira, personalmente, muy lindo jugar en lluvia, ¿no? Se acuerda mucho a la infancia cuando nosotros pateamos en la calle con lluvia, ¿no? Entonces, no vamos a poner excusas. Nosotros nos perjudicó por parte, pero también nos bendició. Fue una bendición de Dios, digo yo, ¿no? Muy bien. Comentanos acerca de las jugadas que tuviste. ¿Cómo lograste meter los goles? Uno vino de un centro de Marcelo. Un centro sobresalido al segundo palo. Fui y la busqué. Y gracias a Dios la encontré de frente, ¿no? Y fue directo al arco. El segundo fue de tiro penal. Tuve la confianza para patearlo. Y gracias a Dios también pude concretar el segundo gol. ¿A quién van dedicados estos goles? Bueno, estos goles van dedicados a la familia. Primeramente a Dios, a la familia, al profe, porque hace un esfuerzo muy grande para sostener un club solo. Entonces, va dedicado a él, a Dios, a la familia y a todos los jugadores. Muy bien. Nosotros en nombre de Fútbol Conecte agradecemos por la entrevista. Esperemos que sea el mejor comienzo de año para vos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes y hacer que esto siga creciendo. Muchas gracias.